Los que están en Lima imaginariamente Están tomando En los portales del Guayabamba Vamos, ahora sí, señor, por favor Por favor, Jimenito Oro Envíe el Salvador A toquepala, a toquepala, por favor Y ahora suena y dice Para todos los abandonados Así como yo Comprendo Hasta mi suerte Ella me ha traicionado Hasta mi amada Si hay un con otro Con un gerente, con un gerente No sé qué pasa, no sé lo que yo tengo Con un camarógrafo Eso es solito, triste y abandonado No sé qué pasa, no sé lo que yo tengo Eso es solito, triste y amargado Oye, solito y abandonado Hola, 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 hola Los amigos de Perú Reciban el saludo de Perú En esta gran oportunidad Quiero invitarlos, quiero invitarlos Tanto con el saludo de Perú Tanto con el saludo de Perú Yoni, aquel saludo de Perú Dominguez, Chacha, Chupa, Rápido, tú, hasta me amaba, la mujer que tanto amaba, si hay vos como otros, no sé qué pasa, no sé lo que yo tengo. Eso es solito, triste y amargado, no sé qué pasa, no sé lo que yo tengo, eso es solito, triste y amargado. Enveneno maldito, quítame esta vida, porque es imposible que volverá a quererla, otra vez, otra vez. Enveneno maldito, quítame esta vida, porque es imposible que volverá a quererla. Ya no hay confianza, ya no ya, cobardemente me ha traicionado. ¡Qué dolor tan grande llevo dentro de mi corazón! ¡Cintura, chupa, Rápido, emborrachate! ¡Con Javier Dolores, el cantante más completo! ¡Feliz aniversario Dolores Producciones, el apellido que distingue a nuestro folclor! ¡Tú sabes, tú sabes, tú sabes! ¡Tú sabes, chiquita! ¡Mamacheta! ¡No vamos, no vamos, no vamos, Javier! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue chupando! ¡Doctor, doctor! ¡Atención, Lima, Perú! ¡Atención, Estados Unidos y el mundo entero! ¡Vinay Producciones, la empresa que la rompe a nivel internacional, presenta el gran espectáculo virtual! Por su cumpleaños de nuestro amigo Johnny Alexander Barcelono, director de la gran orquesta Armonía Star. Este sábado 3, sábado 3 de abril desde las 5 de la tarde, con la presencia espectacular de Javier Dolores, el príncipe. Y por cierto, nuestra nueva engreída, Vivi, Vivi Solier. Será un espectáculo de lujo, de gala, con la garantía de Vinay Producciones Internacional. ¡Ya lo sabes, ah! Y en la animación, tu amigo, Jaime Ponce Espinosa.